Por favor, por favor Uruguay lo merece, dale, Uruguay lo merece, por favor Despite, you know, having to start from almost scratch Vuzaki was the only player returning Ah, estoy temblando un poco, no te voy a mentir Estoy temblando bastante Por favor, amigo, por favor, amigo Por favor, no seamos 33 Por favor, amigo Por favor, que no seamos 33 No saute, no seamos 33 ¿Qué pasa, Uruguay? No seamos 33 El único jugador del pasado año jugó 20 de las 20 mapas para este equipo Uhhh.... no quiero ser 33 Por favor, no quiero ser 33 No quiero ser 33, dale, por favor Uruguay merece más, Uruguay merece más, dale Uruguay merece más, dale Uruguay merece más, dale Sí, hay algunos buenos jugadores que han hecho un nombre de ellos este año Katberg ha sido muy impresionante Van Derbe también no es suficiente incluso con esa... ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Ok, es la posición más infortunada para Nueva Zelanda ¡Vamos! 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 ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! 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 ¡No puedo creer! ¡Me quiero un huevo, boludo! ¡Vamos, huevo! ¡Pasamos, boludo! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué bien! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya se terminó su brisa! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina también está! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente!